Juancito de Venedictis, aquí estamos en el Moura para afrontar la primera carrera del año de las TC Pickup. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que bien. Primera carrera de las TC Pickup. Así que con expectativa, una categoría nueva para mí. Una categoría que viene creciendo mucho, que hay muy buen parque, muy buen nivel. Así que bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ganador en la carrera de Viedma, en la apertura del año. Contanos qué fue lo que pasó, qué complicado, ¿no? Sí, arrancamos bien en Viedma, después se nos complicó para Neuquén. Habíamos comenzado bien el primer entrenamiento, estando quinto. Y bueno, después fuimos trabajando la puesta a punto para ir mejorando algunas tendencias. Y bueno, no dimos con la tecla, lo fuimos despreparando, como quien dice el auto. Así que bueno, no le encontramos la vuelta del fin de semana. Pero bueno, estoy en un gran equipo. No tengo dudas que para la tercera en Concepción la vamos a recuperar. Juancito, bueno, sos otro de los pilotos que tendrá actividad todos los fines de semana. Ahora tu incorporación al turismo nacional. Sí, así es, voy a estar a partir de esta segunda fecha con el equipo de Pablo Arana, con un Corolla en el TN, comenzando en Paraná. Así que bueno, trataremos también de ser protagonistas, una categoría que está muy linda. Se dan fuerte, vi por la tele la primera carrera en Bahía Blanca, se dieron bastante, así que trataremos de funcionar bien para estar peleando ahí adelante. Bueno, lo mejor es fin de semana con la SIGAP y que se pueda realmente encontrar el rumbo en el turismo de carretera. Claro, y muchas gracias, un cariño y molendo a todos los amigos campeones.